Y así arrancamos chamameceando, con esto que es El Cayo y los Chamameceros, en colaboración con Sofie, Metales Chamamés nomás. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más un quinto de propinas. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Gracias a Cayo y los Chamameceros por la invitación. Hace días perdí, en alguna cantina. La mitad de mi alma, más un quinto de propinas. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa.